Me dedico primero a la emisora en el límite de Dios, duró año y medio, luego soy coordinadora de un colegio que tiene a cargo la comunidad en el sur, cerca a la Picota, pero ya ahí me dije no, yo me quiero ir. Y luego me dedico, entro al viceministerio de la juventud, trabajo como unos dos años o tres, ya comenzó a trabajar con universidades, entonces trabajo con la Javeriana, en pastoral, luego doy clases en la Escuela Economiana de Ingenieros, trabajé en la Santo Tomás, me dedico a la docencia universitaria. ¿Qué clases? Bueno, en la Javeriana teología, ¿no? Teología, o sea. Sí, y comunicación, yo daba clases como lo que yo tenía en la maestría. Y luego en las otras, desarrollo humano. Trabajaba como en ese, más ese campo, en la Escuela de Economiana de Ingenieros trabajé cinco años dando desarrollo humano. Y de toda esa, digamos, todo ese abono en conocimiento y haber estudiado teología, haber vivido doce años en un convento, me genera una pregunta. Es, ¿cómo es esa fe hoy en día? Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis para explicarle a la gente que convento es de los monjes que se van a un convento, los otros son religiosos que se van a una comunidad religiosa. Y dentro de ellos hay una vida contemplativa, que son los que no salen y viven en la misma casa eternamente, o sea, hasta que se mueren. Y los otros son de vida activa, como la que yo pertenecí. Entonces, yo vivía diferente. Que realmente no es un convento. No, es una comunidad religiosa. Comunidad religiosa. Sí, porque los que viven en los conventos son los monjes. Las monjas y los monjes. Aprendimos, ¿no? Aprendí la lección. Y en eso, sí, además porque la gente tiene una visión, yo creo que muy errada, desde la ignorancia de qué son los religiosos y qué son... No porque el uno sea mejor que el otro ni que sea peor. Lamentablemente en la iglesia ha habido muchas cosas muy duras y muy críticas y muy complicadas. Y eso ha hecho que la gente entienda otra cosa. Yo he cultivado mi fe. Yo me salí, cuando yo me iba a salir de la comunidad, le digo a la que era la superiora general en ese momento, que era Leonor Soto, que es prima de mi gran amiga Margarita Soto, que las dos son todavía religiosas. Le digo, es que yo... Me pasa como la canción, porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Para mí fue durísimo retirarme. Yo me crío con las hermanas. O sea, yo desde los seis años que me conocen, pues estuve junto a ellas. O sea, nos la pasábamos más en la parroquia que en la casa. Y estuvimos. Y luego la formación que yo recibo hace que yo sienta que ese servirle a la gente se podía y seguir siendo una mujer de fe. Claro, yo sigo. Para mí, lo más importante en mi vida es Dios. O sea, yo... Si yo no hubiera tenido la fuerza que Dios me ha dado y que yo leo mi vida desde ahí, yo creo que hace mucho ya no estaría por acá porque la vida ha sido un poquito complicada y dura y sin embargo siento... Podría decir que esa fuerza se la ha dado Dios y que... Sí, claro. Totalmente y no... Y la fe y... Sí, y yo la sigo cultivando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!